Monseñor, ¿Usted me puede explicar qué es un retiro espiritual y cuál me recomienda? Muchas gracias por la pregunta. Un retiro espiritual es primero que todo lo que su nombre indica, apartarnos de lo que es cotidiano, pero en el ambiente cristiano, en donde por supuesto tienen su origen y su mejor expresión, los retiros espirituales, es un retiro para encontrarnos con Dios, nos apartamos de las cosas del mundo para encontrarnos con Dios que de verdad habla en el silencio y que de verdad nos educa interiormente cuando nosotros nos dedicamos a Él. La pregunta de hoy sobre retiros espirituales es algo que pertenece a la naturaleza misma de la Iglesia Católica y que viene desde sus orígenes, es decir, desde nuestro Señor Jesucristo. Creo que todos ustedes recuerdan el episodio de la multiplicación de los panes, ¿verdad? Y en esa ocasión nuestro Señor Jesucristo se dio mucho trabajo, predicó incansablemente. La gente se quedó con Él tanto tiempo que cuando menos pensaron ya era tarde y tenían que comer, pero no alcanzarían, no habrían alcanzado a llegar a sus lugares de residencia sin sentir fatiga. Y Jesús compasivo pidió lo que había a disposición, cinco panes y dos peces, y dando gracias comenzó a repartirlos por medio de sus discípulos y nunca se agotaron. Cinco mil hombres, dice el Evangelio. Pues después de que ocurrieron estos hechos, en vez de Jesús irse con los suyos a descansar, decidió retirarse, retiro, decidió retirarse a orar y se fue al monte solitario. Se fue al monte Él, a solas. Por supuesto que Él es el Hijo de Dios y que basta que cierre los ojos, es decir, basta que lo piense y está en contacto con el Padre Celestial, en el Espíritu Santo que nunca los abandona a los dos. Es decir, la Trinidad está siempre en comunión, no porque el Hijo se haya encarnado la Trinidad sufre una especie de división y cosa por el estilo. Y sin embargo, el Hijo de Dios encarnado quiere hacer la experiencia como nos tocaría a nosotros hacerla para que nosotros aprendamos a hacerla. Es decir, la mejor manera de encontrarnos con Dios, la mejor manera de renovarnos en la fe, la esperanza y la caridad, es apartándonos de las distracciones, en una sola palabra. Un retiro es eso, un retiro es apartarnos de todo lo que nos distrae o de todo lo que nos ocupa en cosas que no son Dios, para dedicarnos solamente a Dios. No se puede explicar en una ocasión como esta lo que es y los efectos del retiro sin uno tratar de vivirlos, porque todo lo que puedo transmitirles son, por ejemplo, testimonios que por supuesto son abundantísimos, tanto de otras personas que se entregan totalmente a sus ejercicios espirituales cuando hacen retiros o de este servidor que con la gracia de Dios ha tenido muchas veces la oportunidad de hacer ejercicios y retiros espirituales. Pues lo que se siente es más o menos lo que en ese episodio antiquísimo del profeta Elías, cuando sintió que estaba ya saciado, lleno, harto de los desprecios de la reina malvada, se fue al desierto y caminó sin ton ni son durante 40 días hasta que se descubrió en las inmediaciones del monte de Dios, del monte Oreb o del Sinaí y allí se metió en una cueva y tratando de encontrarse con Dios, primero sintió como el estrépito de un ventarrón y dice ahí no estaba Dios. Luego experimentó el fragor de un incendio devorador en la montaña y no estaba Dios allí. Luego también hubo un terremoto y ni siquiera con lo terrible del terremoto que hendía las peñas, él pudo sentir la presencia de Dios. Después vino un suave murmullo como de brisa y sintió que Dios estaba allí. Salió de la cueva y se puso a disposición de Dios y Dios le dio la gracia de seguir su misión hasta el final, de vencer todos los ataques de los perseguidores, de los idólatras de ese momento y de entregar su misión al sucesor. Se acuerdan de Eliseo, el sucesor del profeta Elías. Esa sensación que tuvo Elías es lo que se siente en un retiro. Nosotros buscamos a Dios y a veces clamamos por la presencia de Dios. Nosotros muchas veces, Dios mío, ¿por qué? Dios mío, ayúdame en esto. Dios mío, yo como que necesito, yo como que me lo merezco, yo como que ayer di dos mil pesos a un pobre. Yo como que tal cosa. Y en esa bullita, en esa bullita casi nunca se puede hacer un contacto sereno y sincero con Dios. El caso de Elías es un caso emblemático del profeta de casi mil años antes de Cristo, 700 años antes de Cristo. Es emblemático. Y por supuesto que lo que les hablé sobre nuestro Señor Jesucristo es un signo para todos nosotros. A nosotros nos toca hacer la experiencia si queremos entenderla. Es decir, un día, de verdad, irnos con el morral vacío, solo equipados con nuestra fe y decir, aquí voy a establecer contacto con Dios y hablarle. Porque solo cuando se le habla, se experimenta que Él está allí, que Él había estado allí siempre y que Él estará allí hasta el final. ¿Qué es allí? Allí es el alma suya. Allí es ese lugar que es como un sagrario, ¿verdad? De la presencia de Dios en su propio corazón. Porque basta que usted en este momento, si quiere, mientras me oye, cierre los ojos, piense en Dios y verá que todo se ilumina en su corazón. Es que Dios está allí y siempre está. Y cuando hay silencio, cuando hay esta discreción del ambiente en el que no hay nada ni nadie que se imponga, se percibe la presencia de Dios. No siempre es cierto que eso se experimenta en una especie de serenidad, de esa como que buscan los orientales, a veces sin necesidad ni siquiera de tener a Dios presente. No, no es verdad que eso se busque y se encuentre nomás en ese silencio de los sentidos que a veces confunden con lo que la iglesia antes y siempre ha llamado meditación. Ahora le dicen meditación a eso, de encontrarse uno casi que con uno mismo. No, no es verdad. La verdad es que a veces también en la angustia, también en el dolor, si hay silencio, se encuentra Dios. Dígamelo por favor. Por ejemplo, la persona que cuando está atendiendo una necesidad gravísima de su propia familia o suya propia, haciendo silencio, no encuentra que Dios está allí y no encuentra motivos inclusive para el sufrimiento. Es que Dios está y se deja percibir sobre todo cuando quitamos los estorbos. Un retiro es eso. Un retiro es sobre todo quitar lo que estorba, quitar lo que hace de pantalla entre Dios y nosotros, quitar las preocupaciones fundamentales, digamos esas que no son de la obligación de cada día, pero sí las preocupaciones esas que nos hacemos y construimos los seres humanos. Y todo lo demás, el contenido mismo del retiro es otra historia. Pero retiro es ese ejercicio que cualquiera de nosotros puede hacer de irse de las circunstancias habituales en las que está a un lugar de silencio, a un ambiente silencioso en el que pueda conversar con Dios. El contenido del retiro es lo que en la iglesia llamamos los ejercicios espirituales. Es decir, nos retiramos para ejercitar nuestra alma, primero que todo en el reconocimiento de la presencia de Dios. Eso es lo que les estoy diciendo hasta este punto, ¿verdad? Ese es el primero de los ejercicios espirituales. Hacer silencio para saborear en nuestro interior que Dios está allí y, por supuesto, en todas partes. Que Dios vive, que Dios nos acompaña y nos quiere. No importa si estamos en situación de angustia o de dolor, enfermos o quizá en circunstancias que no quisiéramos ni para nuestros peores enemigos, como dice el dicho, o si estamos en una paz y una alegría totales en las que sabemos y sentimos que Dios está allí precisamente por la paz que Él nos da. No importa, la circunstancia no importa, importa que se haga el ejercicio de experimentar. Experimentar, solo la fe lo puede hacer, ¿verdad? La presencia de Dios. En segundo lugar, la palabra de Dios. O sea, si nos encontramos con Dios, si reconocemos su presencia, el retiro es para escuchar más atentamente la palabra de Dios. De tal manera que todos los que trabajan haciendo retiros espirituales tienen que preocuparse porque el plato fuerte de lo que sirven, el plato fuerte de lo que predican, sea la palabra de Dios lo más pura y libre de añadiduras, porque la palabra de Dios cuando es pura fluye hasta lo profundo de los corazones como dice la misma Biblia, como una espada cortante que llega hasta lo más profundo y separa, disierne, distingue las cosas que no convienen de las que convienen. Por eso la palabra de Dios es el contenido fundamental del retiro, no el predicador. Dios nos libre de eso. Es preciso que él crezca y que yo disminuya, dijo Juan el Bautista. Y aquí entre nosotros no hay ninguno que se parezca ni siquiera remotamente a Juan el Bautista. Así que un predicador, si lo es auténtico, tiene que tratar de desaparecer, tiene que tratar de no llamar la atención sobre su propia persona ni sobre su vida, sus hazañas, sus pecados y sus logros, sino que todo el mundo se ponga en contacto con nuestro Señor Jesucristo. De lo contrario se predica a sí mismo. Y aunque sienta que produce efectos, aunque alguno lo haga llorar y otro patalé, de todas maneras, batalló por usted, no por el amor de Dios. Tercero, si lo primero es el ejercicio de encontrarnos silenciosamente con Dios, como Jesús, como oraron los apóstoles, como hemos orado en la iglesia desde el principio hasta nuestros días. Y en segundo lugar, escuchar la palabra de Dios, Sí, digámoslo, mediada, vehiculada por medio de alguien que nos ayuda, de alguien que seguramente tiene más experiencia. El tercer ejercicio importantísimo en todos los retiros espirituales es la revisión de vida. Después de escuchar la palabra de Dios espontáneamente, nosotros revisamos nuestra existencia, porque no basta con creer. Lo que nosotros creemos tenemos que llevarlo a la vida. Y por eso un retiro es bueno cuando nos confronta, cuando hace que nosotros mismos demos un paso en el camino del seguimiento del Señor, renunciando a un pecado, aligerando la carga. Esa, trajimos el morral vacío, ¿verdad? Pero traemos costalados, pesadotes, de adicciones, de búsquedas de nosotros mismos, de intereses secundarios, de cosas que no son lo que hace ágil el camino de Dios. Por eso los comparo con costalados, pesados de cosas. Entonces, la revisión de vida, ejercicio espiritual importantísimo, ese se puede hacer todos los días, inclusive sin necesidad de un retiro, consiste en ver cómo está nuestra alma, pedirle cuentas a nuestra alma de su fidelidad a la palabra de Dios, a los mandamientos, a las otras enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, a la gloria de la Trinidad Eterna, en fin, a tantas, tantísimas verdades que Dios nuestro Señor nos ha regalado. Y si quieren, en cuarto lugar, en el retiro, si hay sacerdotes, la celebración de los sacramentos. El retiro es ocasión muy importante, precisamente porque hay revisión de vida, es ocasión muy, muy importante para que nosotros nos confesemos y demos un salto cualitativo en nuestras vidas. Y el retiro es un lugar muy importante para celebrar y vivir la Eucaristía con más intensidad, con más pausa, con más amor. Vivir la Eucaristía no solo en la celebración del sacramento del amor, sino también delante del Sagrario, delante de Jesús, presente de verdad, en el santísimo sacramento del altar, y de pasar ratos largos allí delante de Él, hablándole, entregándole nuestra vida, ofreciéndole nuestros pobres sufrimientos, nuestros pequeños sufrimientos, grandes solo el de Él, y encontrando con Él la paz. Frutos de un retiro. Los frutos del retiro tienen que ser la amistad con Jesús y el seguimiento de Jesús en la iglesia. Jesús es la cabeza, Cristo es la cabeza de un cuerpo que es la iglesia. Si uno se mete a grupos o va a retiros, que después lo convocan a uno a seguir en el mismo cuento, tiene que poner mucho cuidado, porque aquí se trata, si nos encontramos con la cabeza, de incorporarnos, de hacernos miembros vivos y activos de su cuerpo. Es decir, de ir con toda el alma a donde se congrega la iglesia, que es en primer lugar la parroquia, la diócesis y luego ciertamente la iglesia del mundo entero. Pero como fruto de un retiro, uno de verdad debería salir con nuevas fuerzas para hacer esta comunidad, esta comunión que se llama la iglesia y que no se hace en grupitos así fragmentados y como esparcidos por todas partes, cada uno con su camiseta, con su logo y con su cosa, sino que se hace cuando nos unimos con los hermanos que también participan del reino de Dios. Todos participamos, pero por supuesto los que construyen la comunidad allí donde está. Entonces, la segunda parte de la pregunta era ¿y a cuál retiro voy yo? Pues hay muchas oportunidades, muchas parroquias organizan retiros espirituales sin nombre, sin color, sin camiseta. Tranquilos. Y otros grupos organizan retiros con nombres, con colores y con camisetas que son magníficos seguramente. Solamente fíjese usted que lo que le ofrecen es el encuentro con Cristo y la inserción en su cuerpo místico que es la iglesia. Con estas enseñanzas sobre el retiro, espero que queden con ganas de hacer retiros espirituales. A todos nos conviene, aunque sea de una jornada, aunque sea de un día. Hay una práctica muy tradicional en la iglesia católica del retiro mensual, el retiro mensual. Creo que nuestros abuelos lo hacían cada primer viernes, pero ese retiro mensual en que nos llenamos del amor de Dios y salimos impulsados a renovar también el mundo en el que vivimos. Pero hay retiros de fines de semana que son, por supuesto, muy provechosos porque nos dedicamos solamente a la palabra de Dios y hay otras formas de retiros de una semana entera o de un mes entero. En fin, cada uno esté listo, trate de conocer. Si no ha ido nunca a un retiro espiritual, pregúntele a su párroco por dónde comenzar o vean a ver si en las casas de retiros que tienen cercanas hay un programa que ofrezcan y, por supuesto, siempre será provechoso si es en la iglesia y para la iglesia. El Señor los bendiga y los acompaña siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.